Buenas tardes, sean bienvenidos a las entrevistas con Johnny Cruz y pues hoy me encuentro aquí en el foro de Coyote B, este muy contento, viene una nueva amiga, vecina, que no nos conocíamos y que estando tan cerquita y sin saber que tenía este talentazo. Estoy con Josimar, ¿cómo estás, Josimar? Hola, mucho gusto, muy bien. De aquí, de la hermosa colonia residencial Pavón de Ciudad Nezahualcóyotl, mi vecina, y bueno, Josi, no te conocía, mejor conocía a tu esposo, fíjate, ya nos habíamos por ahí echado unas aguas locas en alguna ocasión con el buen Irving, y a ti no tenía el gusto de conocerte, gracias a mi querida amiga Anel que me dijo, tengo una amiga que canta precioso, y aquí estás siendo de aquí de esta de esta bonita colonia tan popular de Ciudad Nezah, platícanos un poquito de ti, Josi, preséntate con la gente de aquí de Ciudad Nezah. Hola, mucho gusto, pues, bueno, en sí mi nombre es Jocelyn, vivo desde aquí, obviamente desde muy pequeña, es bien raro, como de, o sea, cómo saber que es tan pequeño el mundo, ¿no? Es teniendo tanta gente y tantos amigos en común, ahorita que estuvimos platicando fuera de cámaras, teniendo tantos, tantos, tantos amigos en común, viviendo tan cerca, y que yo paso por por donde está tu mami diario y no nos habíamos visto, ¿no? Sí, es, realmente es bien sorprendente, pues, ¿qué te digo? Yo ahorita, bueno, tengo veinticuatro años, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta la música desde pequeña, de hecho, desde como los once años, es como por decirte fui descubierta por mi papá, y más que nada, me encanta cualquier tipo de música, entonces, lo que tenga que ver con música, yo me aviento, entonces, pues, no sé, es como un sueño el querer poder, poder, este, realizar esto, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues, el medio me encanta demasiado, entonces, el saber de conocerte y todo ese rollo, y ahorita todo lo que estuvimos platicando detrás de cámara, pues, sí es sorprendente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, demasiado. Yo ya, yo ya lo conocía, pero pensé que nada más estaba en rock, que nada más entrevistaba. No, ¿y qué crees? A mí me encanta el rock, en serio, me encanta, pero, bueno, yo le voy más a otro, un poquito de otro tipo de estilo, porque, no sé, sí lo que le queda. Ya, escuché, no, ahorita, por favor, señoras, señoras, quédense, quédense, porque las canciones que va a presentar Josimar, la van a querer contratar para todas sus fiestas, estoy más que seguro. Son fuertes. Porque son, si son puras de las que les gustan, son puras del nuevo feminismo, ¿para qué le damos más vueltas? Son de esas que les encantan a las, a las señoras, a las. A cualquier tipo de edad, yo creo, ¿no? O sea. Sí. Incluso puedes tener, por ejemplo, como mi edad, que te digo, son veinticuatro años, pero puede haber chicas, todavía están más chicas, que de verdad, las escuchan y dicen, no, a mí me queda. Es que mamás solteras yo conozco como desde los dieciséis años. Ah, también. No, no es cierto, no, 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 con todo respeto, saben que soy muy, muy sangrón, pero que en realidad siempre estoy en apoyo a la. Sí. A la comunidad LGTB, a las personas con discapacidad, a las mamás solteras. Sí. Estoy totalmente en contra del feminicidio y de todo lo que está pasando aquí en México, y realmente, digo, fue un chiste malo, pero. Sí. Es que esas canciones se prestan para ese tipo de chistes. Sí, de verdad, es más, puedes estar no adolorida, adolorida, y en serio tú la sientes, la sientes. Como, como el niñito que estaba cantando la canción de esta, ¿cómo se llamaba? De Pimpinela, ¿no? Ah, sí. De piedra. Así, esas canciones, aunque no. Sí. Yo me he sorprendido así, bien, bien adolorido, y digo, ya me siento señora, y y ni siquiera. Y deja eso. Y estoy sufriendo. Exacto, pasa el tiempo, y no pasan de moda, o sea, no pasan de moda, y sabes que si estás en una fiesta, una reunión, no sé, una peda tranquila acá, sabes que van a pegar, o sea, estás en el ambiente, y dices, no, pues sí. ¿Con qué canción te descubre tu papá? ¿Cómo, cómo es que se dan cuenta? Ya llevas siete años, me comentabas, como, como cantante ya profesional en fiestas, que ya cobras, eso le llaman profesional. Cuando ya cobras, eso, eso significa ser profesional, ya cobras por ello. Pero, ¿cómo te descubren? ¿Con qué canción dijo tu papá? Mi niña, sí, sí, canta. Es bien rara, porque, bueno, a mí me conoció mi papá con la canción de Michael Jackson, que se llama Ben, la rata asesina. Obviamente, tengo. ¿De camarógrafo? Tengo que aclarar que no sé inglés, obviamente. La guasha guasha es hermoso. Exactamente, pero él dijo, no, mi papá siempre ha dicho como de, yo tengo el, o sea, el oído musical, tú tienes voz, de verdad se escucha muy bonito y, pues, o sea, me quedé, o sea, me sorprendí, ¿no? Porque incluso hasta empezó a llorar y yo dije, ¿qué pasó, papá, no? Me dice, no, es que cantas bien bonito. Dice, ¿desde cuándo cantas? Le digo, no, pues, es más, yo estaba hasta haciendo qué hacer, ¿te imaginas? O sea, yo estaba trapeando, bien inspirada, como porque, de hecho, era mi ídolo. Y es cuando realmente, cuando estás, cuando estás en esa etapa tranquila, es cuando realmente se sienta. Y te digo, bueno, yo desde pequeña me ha gustado escuchar infinidad de género, o sea, yo te puedo escuchar cualquier tipo de música y me encanta. Y en ese entonces, obviamente, era cuando estaba Michael Jackson, incluso ya era en el tiempo que había fallecido. Entonces, yo empecé a escuchar mucho sus canciones, sus canciones, y me encantaban, o sea, me encantaban. Y fue la primera canción en la cual a mí me dijo, papá, no, sí cantas. Entonces, haz de cuenta que en ese entonces, que hasta la fecha, ahorita es, este, su compadre de mi papá, y el señor también se dedica a la música. Él es marimbero. Entonces, le empezó a decir. Exacto, sí. Saludos a mi poncho. Es compadre de mi papá, entonces, imagínate. A lo mejor ya hasta conozco a tu papá, estoy casi seguro. Sí, yo creo que sí. Estoy casi seguro. Entonces, haz de cuenta que, igual le dice, oye, tengo, este, como una cabina para producirla, esto y lo otro. Y sí, me empezaron a hacer pruebas, entonces, ya de ahí, a mí me encantaba en ese entonces, o sea, más de niña todavía, ¿no? Pero, te digo, no sé inglés. Pero me encantó, como las baladas en inglés. Entonces, empecé a practicar la del Titanic, la del guardaespaldas, la del fantasma de la ópera, que son canciones como que muy altas, ¿no? Y obviamente me dijeron, no, sí tiene voz la niña. Entonces, imagínate. Obviamente, ya estando más de grande, pues, ya me voy, te digo, así como al género, que se me hace un poquito más fácil, ¿no? Y digo, no, pues, sí, me gustan las de Jenny Rivera, que son como para Señora Dolorida. O también las modernas, pero en sí, a mí me gusta, como que se siente más el sentimiento, ¿sí me entiendes? Sí, claro, 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 claro. Perfectamente, porque realmente a mí me pasa muy similar y toda la vida me pasó eso, ¿no? Hay canciones que yo canto y que me gustan mucho, esas de desamor, y luego mi esposa y mis niños se me quedan viendo como, ¿y tú a quién le lloras a nadie? Pero se sienten. Exacto, sí te dicen, no, pues, ¿quién te dejó tan mal, no? Ah, ¿quién te dejó tan mal? Le digo, no, pues, es que, bueno, uno como, por así decirlo, cantante, de verdad sientes, la sientes. O sea, no necesitas ni siquiera como que, ay, me pasó tal situación, como para expresarla, ¿no? Claro, claro. Exacto, entonces es así, mi situación en que digo, no, a mí me encanta la música, me encantan los tonos, le llego, perfecto. Vámonos con la primer canción, aquí con Josie, para que vean de qué estamos hablando. Esto es algo de Selena, espero que les guste, no le cambien, regresamos aquí a la entrevista. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza, Y lágrimas, no me queda más, que aguantar bien mi derrota, y brindarte felicidad. No me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad, y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, Es el más dulce recuerdo, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza, en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada, y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más peor. Yo tenía una esperanza, en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada, y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Fue lo más bello. Pues así canta Yossi y no me queda más, es la más leve de las canciones, es la menos en contra de los son. Bueno, más bien esa es una canción muy romántica, esa no tiene nada que ver, pero muy muy bonita. Llegadora. Empezamos leve, vamos a cerrar con todo y va dedicada para Lirving, ya dije. Pero platícame, ¿cómo decidiste con esas canciones? En verdad, son unas canciones que te gustan las que cantan o el mismo medio te llevó a dirigirte hacia ese sector. O sea, siempre me dices, yo cantaba la de Ben, la rata asesina, pues nada que ver con las canciones de Selena, de Alicia Villarreal, de Jenny Rivera. Pero, y me dices, me gusta el rock, también canta y también mete rock en tu set o no te lo dejan. No, sí, bueno, ¿qué crees? Cabe aclarar que estuve un corto tiempo en una banda de rock. Ah, chido. Y de hecho, audicioné con una canción que se llama Bestia, de Hello Seahorse, y les gustó, o sea, les gustó muchísimo. Por obvias situaciones, obviamente ya no pude quedarme, pero a mí en sí, si me preguntas, ¿cuál es tu género favorito? Que digan, ¿no? Pues, te gusta la música y todo, pero ¿cuál es tu género favorito? El mío es el rock nacional. O sea, a mí me encanta. El rock nacional te refieres al urbano. Ajá, exactamente. Aragán, el lean and roll. Sí, yo, cantarlas, bailarlas. Algo a todos mis carnales en el urbano. Me encanta demasiado, en serio, me encanta demasiado, y hasta dicen, ¿cómo crees si no va con tu personalidad? Sí, 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 tan fresa y escuchando la lata amarilla de Hassel, ¿no? Están llenos de dolor. Saludos a mi canal, a Aurelio. No, en serio, este, luego sí me dicen, no, es que tú te ves acá como que, pues, más fresilla, ¿no? O hablas más fresilla, pero no, de verdad te lo juro que soy bien barrio, barrio hasta más no poder, y a mí me ponen una canción y digo, no, déjala, súbele. Sí, sí, sí. Me encanta muchísimo el rock. Qué chido y qué bueno que no es perreo, la neta. No, ese sí me alejo un poquito. No lo critico ni nada. No, no, no. De verdad, también llego a escuchar una que otra cancioncilla, pero no es como que mi género favorito. Ajá, sí, no, pero obviamente lo respeto. Pero te digo, a mí sí me dicen qué género es, en serio, el rock urbano. O sea, a mí me mata, me mata. Saludos a todos mis canales de rock urbano. Es el rock más noble a nivel nacional. ¿Qué crees que ellos nunca necesitan de publicidad? No, exacto. Y solita la gente trae sus playeras. Sí. Me consta mucho que en provincia los piden mucho. Me ha tocado ir con mi carnal Destino Perdió, Saludos al Zapo, a Guajuapan de León, ahí en el estado de Oaxaca. Y veo que la gente llega con sus playeras. Ellos no necesitan publicidad, la misma gente se las hace. Ajá, exactamente. Y alguna vez, no me acuerdo si algún integrante de DLD o de Zoe comentó eso, ¿no? No es cierto. Fue Héctor Quezada de La Lupita que mencionaba que envidiaba a los rockeros urbanos porque ellos no necesitaban que nadie más, que nadie más les hiciera publicidad, sino que la misma gente por el cariño. Exacto. ¿No te pasa eso, no? Sí. Con el grupo. Bueno, de por sí, bueno, la mayoría de mis familiares, bueno, por parte de mi mamá, son de allá de Chalco. Entonces, crecí con esa música. Entonces, pasa una fiesta o algo y ya sabemos lo que les gusta a los Cervantes. Entonces, lo ponen en las fiestas y es así como de, no, súbele y ponte esta y pon la otra y la que sigue porque, no sé, o sea, como que ni siquiera es, los artistas que están en ese género necesitan como que el de que, ay, es que no sé cómo te lo explico. Bueno, como dices, no necesitan tanta promoción porque en sí el cariño lo ganan, o sea, lo ganan tan sencillamente que, o sea, tú los conoces a cualquier lado que tú vayas. Sí, sí, sí. Lástima que luego en los discos piratas o en el YouTube les cambian los nombres, ¿no? De repente una rola es de uno y es de otro y te vas con toda la finta, ¿no? Me decía mi carnal, este, ¿cómo se llama? Gabriel Tejeda de Perro Callejero me decía, wey, la canción de Yo Quiero Ser se la pusieron a Jasel y se la pusieron a Laragán y se la pusieron a todos, menos a mí. Nadie sabía quién era Perro Callejero, ¿no? Y llega a pasar eso muy comúnmente. Dice, ¿piensas grabar en algún futuro algo propio? ¿Ya lo has hecho? ¿Has compuesto? ¿O eso no lo has visualizado aún? ¿Qué crees que visualizado al 100, no? Pero sí tengo como que escritos, así en el momento como, te digo, como artista, en el momento en que te sientes feliz, te sientes triste, pasa, ¿no? Y lo escribes. Entonces, no se me ha dado la oportunidad como que digas, oye, vamos a producir las letras o la canción o lo que quieras, pero sí me gustaría. O sea, sí me gustaría y lo tengo. Sí, lo tengo presente. ¿Te gustaría ser cantautora o sí estarías dispuesta a que, ah, si a alguien le gusta cómo canto, échenme las letras y vamos a grabar? Ahora sí que lo que venga. ¿Lo que venga? Sí, lo que venga. O sea, mientras se me dé la oportunidad, de verdad, es algo que he soñado desde niña. Todos mis amigos que son cantautores y autores, aquí hay una gran voz a la que deben de fijarse. Entonces, vámonos con otra rolita, así que prepárense porque, pues, vámonos con tú, tú, di, ¿con cuál nos vamos? La de costumbres. Vámonos con costumbres de Rocio Durcal. Y regresamos a esta entrevista con Josimar, que ahorita nos va a seguir platicando de qué más viene en esta carrera que apenas comienza. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más aparatado que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Pues, es una canción que yo quiero... de niña y te gustaron, o también el mismo medio te llevó? No, de hecho sí, es por mi mamá, porque a mi mamá le encanta Rocío Duercal, y también le encanta Juan Gabriel, o sea, ella lo ama, de hecho, cuando sucedió de que fallecí todo ese rollo, una pequeña historia, de verdad, fuimos hasta Bellas Artes porque mi mamá era fanática, ya ves que estuvo ese, o sea, el rollo de que pusieron. Según lo velaron ahí. Exactamente, entonces, pues obviamente es otra artista igual que Juan Gabriel, y me encantan, o sea, también me encantan sus canciones, no sé, y más que nada porque también como que escogí cantantes mexicanos, obviamente Rocío Duercal no lo es, pero ella se nacionalizó. De ellos se sintió mucho tiempo, sí, sí. Exactamente, entonces también son canciones que quedan muy marcadas en México. Además fue Hermanita de Leche de Juan Gabriel, y a eso la hace más mexicana que a muchas. Exactamente, entonces, yo crecí con esa música, obviamente escuchando a mi mamá igual, ahora sí que en las en las cosas que se hacen a diario, que es estar haciendo el quehacé y todo ese rollo, pues se motivan las mamás, ¿no? Con ese tipo de música, y creces, desde pequeña creces. Es muy padre crecer en una familia con tanta diversidad musical. Sí, exacto. Porque te gusta de todo y te acostumbras. Yo recuerdo que aquí fue algo muy muy similar. Aquí en esa todos tenemos gustos bien variados. Sí. Tenía a mi hermano Césitar que a él le encanta la salsa y la cumbia y por ahí mi hermana Elizabeth que escuchaba este a Límite y a y a Norteño y esos baladistas viejitos de Los Ángeles Negros, los Pasteles Verdes. Igual. Mi papá a las grandes orquestas, Ray Coni, Benny More, este grupo, algunos grupos de 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 ya mucho trío de este guapanguero, mucho trío guasteco. Sí. Eh, ¿cómo se llama? Mi madre, las jilguerillas y los cadetes de Linar. Diversidad enorme, sí. Entonces mi hermano Oscar Roquero y medio fresón y él escuchaba más Queen y más Creedence. Ah, también. Más BG's y y mucha música de disco. Entonces crecí con un abanico increíble. Igual. Imagino que te pasó lo mismito. Igual, igual. Te digo, a mí me a mí me pueden decir, no, este, vamos a ir a una fiesta, pero no sé, por ejemplo, pero va a ser nada más de baile, salsas, cumbias. A mí me encanta bailar. Me encanta, en serio. Yo no sé bailar más que los ojos. Yo voy a las fiestas a crítica. ¿Qué crees que? De hecho, mi pareja también, él no sabe bailar mucho, pero le digo, vente, le digo, quiero que bailes conmigo, le digo. Pero sí chupa. Ah, también, no, pues hasta yo. Sí, entonces, no importa qué qué género te pongan, en serio. O sea, yo cuando creces así. Exacto, no tienes ni siquiera problema, por ejemplo, que digan, hay por ciertas bandas o cierto género. No, de verdad que no. Hasta el perreo lo disfrutas ya en una fiesta. Exacto, sí, ya estando. Ves a los chamacos ahí en el desmadre y dices, pues está repegando la cosa, está chido. Exacto, sí, y más que nada, yo me refiero a eso como, o sea, una persona que le gusta la música y le gusta cantar, que tú sientes la música, o sea, yo así te lo puedo decir, puedo hacer cualquier cosa, sea nada más salir a la tienda y me pongo mis audífonos, voy escuchando música, en todo momento, y puede sonar a veces como que muy intenso, pero es la verdad, es más, si hay personas que de verdad les gusta también la música como uno, de verdad me van a decir, yo también, o sea, voy a tal lugar o voy a ir a hacer una compra o algo, te pones tus audífonos o estás en la casa, estás escuchando música y no te importa lo demás, exacto. Se va al mundo y que ruede. Sí, exacto. Es bien padre, la música te transporta, te proyecta. Mi esposa dice, cuando la llevo al trabajo en las mañanas, ahora que ya le pude poner el estereo al carro, me dice, con la música se relaja el oso. Exacto. Siempre estás así como que estresado y de ahora que te vienes cantando y no vienes peleando con ella, órale, no me había dado, no me había percatado, si los que somos musicales, como que ya, yo en mi caso medio canto, ¿no? Pero, pero me gusta. Y aunque no cantes, si te encanta. Si te gusta la música, no importa. Exacto, no importa, tú estás haciendo cualquier este cosa en tu casa, te digo como si sales o algo en el coche, pones música, todo volumen, es más, te relajas más, no estás estresado, no estás pensando en qué tienes que hacer o qué tienes que ir a comprar, ¿no? Claro. Te te concentras en el momento. Te enfocas en el momento. Exactamente. Y lo disfrutas. Y estás cantando. Lo disfrutas cuando. Exacto. Aunque estés adolorido y aunque estés con la lagrimota. Sí. Estás haciendo el que hacer bien contento por dentro. Exacto. Porque te están reanimando los sentidos. Y no importa si sabes cantar o no, en serio, tú lo sientes y hasta dices, ay, estoy cantando a toda Mauser, ¿no? Claro, claro. En serio. ¿En dónde te presentas, Josie? Platícanos, ¿ahorita hay algún algún lugar donde te presentes o nada más ahorita estás bajo contrataciones? Exacto, nada más estoy ahorita en algunas fiestecillas que me llegan a salir. Ok. Que te digo, me me contratan o algo por el estilo. Pásanos ahorita a tus redes sociales, van a estar apareciendo ahorita, este, ahí en Cintillo, pero dinos las de Viva Voz, tus redes sociales y tu número de contrataciones, por favor. En todas me encuentran como arroba yosimar punto guión bajo. Eh, y contrataciones igual a correo electrónico, yo es en correo electrónico. Ah, perfecto. Que es igual yosimar noventa y ocho arroba gmail punto com. Yosimar noventa y ocho, ahí va a estar apareciendo. Ajá. Y para que la, la, la busquen. Ya deberías de sacar un WhatsApp, este. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí me han comentado. Un WhatsApp business. Ajá. Y con ese te evitas. Sí, sí me han comentado. Bueno, de hecho, los más allegados, eh, me, sí, obviamente, es a través de teléfono, pero ya es como que más privado. Mejor por, mejor por correo. Ajá, exactamente. Y por redes sociales, ¿no? Que te busquen por Facebook. Por redes. Que te busquen por las redes sociales. Sí. Para que te, te contraten para fiestas. Exacto. Eh, ya, ya está apareciendo ahí, ahí, algo que le quieras decir a la, a la gente, alguien, algo que, que le quieras externar a la gente que nos ven, Coyoteve. O somos poquitos, somos como treinta y nueve mil nada más, pero, 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 algo que le, que le quieras decir, que te sigan, eh, ya vas a estar empezando a subir videos. Sí. Me comentabas que ya, eh, tienes una hermana que hace ya TikToks o y. Eh, YouTube. Ah, YouTube. Este, este, ajá, sube videos de, este, más que nada como, igual como para. Hacks de ama de casa. Exactamente, eh, y también algunas cosillas como para enseñar a aprender gente que está empezando a, a cocinar, a hacer manualidades de belleza, también un poquito, pero sí se enfoca un poquito más como en lo de ama de casa, entonces por ahí también luego salgo, eh, graba de hecho, eh, los shows. Puedes decirla, no hay, no hay ningún problema. Bueno, la conozco, bueno, la pueden encontrar como Jessy Jess, eh, y ahí también algunas presentaciones en las cuales, pues, yo he ido, por ejemplo, la última que, que subió fue en donde estaba todavía con la banda de rock, hicimos un Halloween, y estuvo muy, muy cool, porque igual fue como para presentación, entonces nos dimos a conocer ahí un poquito, y estuvo muy, muy, muy cool ese, ese día. Qué chido. Sí. Es lo que te digo, la música. Bueno, y ahorita ya va, ya vas a abrir tu canal de YouTube. Sí, estoy en eso. Los covers. Exacto. Esperemos verte ya muy pronto, esperemos, eh, seguir platicando contigo, que esa sea la primera de muchas visitas. Sí, que así sea. La primera de, de, y la única, y este, y, y realmente, pues, los dejamos con dos temas tuyos, ¿cuáles son? Dile a la audiencia. Eh, son, eh, no llega el olvido de Jenny Rivera, y te quedó grande la yegua de Alicia Villarreal. Palirvin. Yo se la dedico. Ah, carnal. Gracias por haber traído a, 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 a Joss, la verdad es que un gran talento, hermano, y pues, vámonos, esto fue todo en las entrevistas con Johnny Cruz de, por el día de hoy, vámonos con estas dos canciones, síganla, muy pronto la van a ver mucho en sus redes sociales, van a, va a estar subiendo, eh, muchos videos, y esperemos tenerla aquí en Coyo TV mucho más. Claro que sí. Así que, pues, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Un placer tenerte con nosotros, vámonos a escuchar más de tu talento. Gracias. 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 Gracias.